Un programa muy singular porque tiene un gran admirador tuyo que además se ha destacado todas las semanas en la televisión aquí en los Estados Unidos con el personaje de Junior de la familia Peluche, estoy seguro que en México y en otros países también. Y después se lo conoció muchísimo como Tomás Mora, un personaje totalmente distinto a la fea Marreya. Él tiene una historia interesante, es comediante, es actor, es mexicano, se llama Luis Manuel Ávila, te lo vamos a dejar pendiente después de nuestro anunciante. Yo tengo ahora un cangurú aquí, tengo un cangurú. ¿Sabes lo que es un cangurú? Tengo un cangurú. Tengo un pingüino. Tengo un pingüino. No. Tengo un changuito. No, no es un albubre. Porque es un cangurú. Se moría mucho en tu chiquita, yo dije, por algo será. Tengo un cangurú. Pero le voy a promover lo siguiente. Tome mi micrófono. ¿Te parece claro? Lo veamos al hombre si nos vamos con el que nos dejan a ir a la luz. Porque se tiene que saber. A ver maestro, dílese nomás. Si nos dejan, buscamos un rincón cerquita del cielo. Dale. Si nos dejan, haremos por las nubes del río celo. Si nos dejan, te llevo de lavado corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, que todo lo demás no nos olvidamos. Si nos dejan, que todo lo demás no nos olvidamos. Y Manuel Ávila que sueña Con presentar su Su espectáculo donde está librado Está Junior Y está Tomás Mora todos juntos Y Zamora que es el nuevo que le digo ¿Cómo se puede hacer uno detrás del otro? Pues me tiene que dar un poco de tiempo No puedo presentar a los cuatro al mismo tiempo Ah ya, uno primero y otro después Ojalá No puede conversar por ejemplo Junior Con Tomás Mora Ah no se me ve ocurrido pero si lo podemos hacer ¿Cómo no? Por ejemplo dice Junior Salúdeme por favor a Tomás Mora por teléfono ¿Bueno? ¿Sí? ¿Bueno? Le voy a poner a Tomás Mora al teléfono Ah sí a Tomás Mora A ver pásenmelo Señor Mora por favor háblele Es que no lo conozco ¿Cómo lo voy a estar hablando? Me da mucha pena Está bien Eh Junior ¿Sí? Es que parece que Mora no quiere ponerse al teléfono Ah pues si no se pone que no se ponga Porque también es un albur muy feo Espérase que yo lo voy a decir Oiga Mora Mora póngase y contéstele por favor Dígale a un saludo por lo menos Ay también solo porque se me lo pide don Francisco Pero a ver pásenme al chamaco Oh tampoco lo estoy devoreando yo de mi lado Hombre que no me... A ver ¿Junior está ahí? Hola sí te estoy esperando Aquí lo tengo ahora Hola Junior ¿Cómo estás? Hola muy bien ¿Y tú? Pues pues ahorita está un poco mal Porque iban corriendo al baño Y fue cuando me dijeron que me estabas hablando Ahora nos vamos todos corriendo al baño Porque aquí tengo al son gurú Y tenemos también a la digamos domadora O no sé la guía No sé cómo le podemos Bien acompañado por María Rosas Del Jungle Island de Miami Beach ¡Aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Está feliz de estar aquí! Bueno ¡Puérate un asentito ahí para que... ¡Wow! ¡Ya! ¡Esta es tu lento ahí perdón! ¡Primera pregunta para usted La que maneja el canguro! ¿Cuánto tiempo maneja usted el canguro? ¿Cuánto tiempo lo manejo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene ese canguro? ¿Qué edad tiene? Tiene un año Le voy a preguntar entonces a los que están aquí Eh... ¿Cuánto vive un canguro? A mí me está preguntando... ¡No! ¡Cálculo! Lo que lo deje, ¿no? ¡No! Dígale a usted... Lo que le permitan... Yo con 25 años Junior, ¿cuánto vive el canguro? Eh... Yo creo que va a vivir como media hora Porque ahorita me lo voy a echar Ya se me antojó Cuéntenle a usted María ¿Cuánto vive el canguro? Puede vivir 25 años ¡No! 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 ¡No!